Es tanto el reconocimiento, el cariño y el amor que tenemos por nuestras mamás que ni la situación por la que atravesamos nos detiene para hacer un reconocimiento público y un agradecimiento y felicitación a todas las madres de familia mazatlecas. Vamos a hacer un gran festejo virtual donde lo mejor de nuestros artistas y muchas sorpresas harán su día. Va a haber regalos para todos ustedes. Si así lo decide la suerte, necesitas inscribirte al link que aquí aparece. Si se dificultara, puedes hacerlo directamente. No lo olviden, te esperamos este sábado 9 de mayo en punto de las 3 de la tarde en este gran festejo virtual.